Esta mañana los gremialistas del Plan 3000 marcharon desde el Mercado Abasto hasta Parques y Jardines apoyando el reordenamiento de mercados. La marcha fue encabezada por el presidente de los comerciantes del Plan 3000 y el concejal oficialista Romel Porcel, quien pidió que el traslado de la ramada concluya de manera pacífica. Estamos apoyando nosotros el reordenamiento y el traslado de mercados. En todo el mercado del Plan 3000 apoyamos. Decime al arquitecto Angélica Sosa, decime al arquitecto Ingeniero Pedro Fernández, siga adelante, no desmaye, hasta conseguir, hasta dejar las calles de Santa Cruz sin comerciantes ambulantes. Decimos a nuestros hermanos comerciantes gremiales de la ramada, deben trasladarse pacíficamente porque yo creo que es momento de dejar las calles. Todo el Plan 3000 estamos participando de esta marcha a favor del gobierno municipal. Hoy se cumple el plazo para el traslado de la ramada. Hoy día se cumple y vamos a esperar que ellos se trasladen para que nosotros también actuemos.